Bueno, podemos presumir y estar orgullosos en La Bañeza Hoy, periódico, que hemos hecho un montón de cosas por La Bañeza y como mucha gente lo ignorará, hoy voy a resumir algunas de ellas. Uno, el cruce del Mercadona antiguo en la calle La Estación, todos lo habréis visto, la división de carriles de salida en la calle La Estación, incorporación pues hacia la carretera general, paso a nivel, a la altura del paso a nivel, fue una propuesta de La Bañeza Hoy, periódico, al ayuntamiento, esa división de dos carriles con flechas para girar, para ir de frente y para ir al... Así hay dos carriles y pues los que giran hacia el paso a nivel, avenida de Portugal, salida de La Bañeza al cementerio, solo tienen que hacer un ceda al paso, y sin embargo los que se meten en la calle del argentino, esa que baja al lado de las vías del tren o gira hacia la ciudad, hacia el bar industrial, esa tiene un esto. Lógico, nadie había pensado en ello, Gobantes nos hizo caso como nos hizo caso en dos. La rotonda, que es el parque infantil de la plaza Reyes Católicos. Nadie sabía, porque eso no parece una rotonda, pero está señalizado como ella. O sea, el triángulo que hay en medio con columpios, etc., todo el parque infantil de Reyes Católicos es una glorieta o rotonda. Al menos está el tráfico señalizado como ella. Toda la gente de La Bañeza lo sabe, pero muchos que venían por la avenida Don Pedro el Oculista entrando a la ciudad, ignoraban que eso era una glorieta y que tienen, en toda la glorieta actualmente, preferencia el que va dentro. Gobantes nos hizo caso y señalizó, veniendo de Churrería Ulises, a la altura del bar central, el ceda al paso para que no haya accidentes de tráfico. Tres, todo el mundo, no sé si os acordaréis, cuando Gallego, PSOE, etc., Tomás Gallego, estoy hablando, cortaron un carril, la calle del reloj tenía dos carriles de tránsito. Parece mentira que hoy lo ves y dices, parece mentira que aquí cupieran dos carriles de tráfico. Pero sí, entraban vehículos y venían desde León y la Plaza Mayor. Era un cruce de caminos y era una rotonda grande con una fuente en medio, que venían los coches de La Nacional, 6 kilómetros, no sé si está el 313, me parece que es el que está al lado de la iglesia de Santa María. Bueno, a lo que iba, cuando se peatonalizó, se me peatonalizó, siguiendo, otra broma que me echaron y perdí dinero, el proyecto original de Rueda y Vega, arquitectos, los que diseñaron la Plaza Mayor, es calle de salida, la plaza, calle del reloj, y Manuel Lid, dirección salida a León, y no entrada. El ayuntamiento, no sé por qué, cambió el sentido cuando era más lógico. ¿Por qué? Porque viniendo desde León, se puede acceder muy fácilmente a La Bañeza, y esta es una nueva petición que hizo La Bañeza hoy al ayuntamiento, y nos hizo caso, por la calle La Vega. En la calle La Vega es donde estaba antes la Renault, allí en frente de Sec Mobile, donde Rodríguez Castela, o el Chino, aquel... Bueno, la calle que antes... Bueno, entras por el de Centauro, para que os entendáis. Mercadona actual, plaza Odo Alonso, o sea, plaza Antonio Colinas, perdón, que es la nueva fuente de La Bañeza. Bueno, la entrada esta de La Bañeza se veía poco, yo, de hecho, me guiaba por la antigua Renault, cuando la Renault estaba allí, eran las naves aquellas que ahora hay un chino, un bazar, he puesto ahí a las luces de la Renault, no sé si he dicho Peugeot, Renault, Jaillu, pues orientaba a los conductores de dónde estaba la entrada a La Bañeza, en la calle La Vega. Sin embargo, cuando Renault, Jaillu, se trasladó hacia Anta, pues, o Cortés, allí al inicio de la carretera Medici-Boruña, aquella zona, aquel tramo de... aquel acceso importante a La Bañeza, para todos los que veníamos desde León, sobre todo con Palazuelo, que cortaba la entrada por la Plaza Mayor, no se veía. La Bañeza hoy se quejó, y el ayuntamiento puso señalización que indica calle La... o sea, en la calle La Vega, entrada a La Bañeza, que está muy bien, porque así no nos perdemos. Bueno, esa era la entrada natural a La Bañeza, y la salida natural hubiese sido por la Plaza Mayor, calle Manuel 10, etc. ¿Os acordáis? Muchos no os acordaréis. Había... Pusieron unas señales, no sé si eran de cartón o de aglomerado, porque claro, al cortar la salida hacia León, por la vía natural de la calle del reloj Manuel 10, la Plaza Mayor Manuel 10, los conductores se perdían, llegaban allí y no sabían por dónde tirar. Afortunadamente, La Bañeza hoy se quejó, armamos mucha polémica, entonces somos los malos de la ciudad, nos critica porque siempre nos quejamos por todo, pero gracias a que nos quejamos por ello, señalizaron. Y entonces llegan los coches a la altura de la entrada de la calle del reloj y desvían hacia León por Pía de la Plata. O sea, tienes también señalizado a la altura de Musica Zarabanda la entrada a León, que es por la calle aquella, que es por donde el circuito de motos que bajas por Reyes Católicos y ya vuelves a salir dando un rodeo a toda la ciudad. Bueno, pues todas estas cosas y muchas más que no voy a hablar hoy para no hacer el vídeo muy largo, son logros, peticiones del periódico La Bañeza Hoy, que nos ha tenido en cuenta, en consideración, el Ayuntamiento de La Bañeza. O sea, hemos mejorado la señalización, los pasos de cebra, la circulación vial, el tránsito, hemos mejorado plazas y jardines, aparcamiento y un montón de cosas, iluminación, en fin, un sinfín de cosas en la ciudad de La Bañeza, sin que tú lo conozcas, están hechas gracias a La Bañeza Hoy. Bueno, podría decir, como dirán, este se pone medallito, ese chalpisto, ese... Bueno, pues ya para terminar voy a hacer... No siempre no se ha hecho caso el Ayuntamiento. Nos hemos quejado muchas veces y hemos indicado otras cosas. Y, por ejemplo, a mí me alegra que José Miguel Palazuelo, por ejemplo, me pedía asesoramiento de muchas cosas. Y gracias al asesoramiento que me pidió José Miguel Palazuelo, muchas cosas de la ciudad, sobre todo, yo es que tengo una visión de tráfico bastante buena y mejor que muchos concejales que han pasado por el Ayuntamiento, pues se han puesto en marcha esas medidas y ha mejorado el tráfico, el tránsito de la ciudad, que esto era una leonera cuando vine yo. Sin embargo, hay otras cosas que, por ejemplo, el Ayuntamiento no me ha hecho caso. Voy a decir tres o cuatro para finalizar, para que veáis que no siempre me hacen caso a todo. Bueno, voy a terminar de Carmelitas, Plaza Obispo Alcolea, enfrente del Hotel Los Ángeles, entrada del Colegio Carmelitas. Esta aquí me cabreó agobantes mucho porque pintaron un paso de peatones mal, que iba el paso de peatones desde el Hotel Los Ángeles hacia el Colegio Carmelitas, en la calle esa, pero en vez de hacerlo de acera a acera, no sé por qué, lo pintaron mal y iba hacia la pala de aparcamiento, no sé si de carga y descarga o zona azul que hay allí. Entonces, hombre, quedaba un poco chapucero. Hay cosas que se pueden pintar mejor y luego lo tomaron en idea y consideración. Sin embargo, muchas otras veces, yo le he sugerido al Ayuntamiento que pinte bien los pasos de peatones y no me han hecho ni puñetero caso. Y tenéis aquí un claro ejemplo, no sé si lo veis, lo voy a acercar. Bueno, esto es la calle La Fuente, calle del Molino. Aquí estaba el, no sé si el Maga se llamaba, y Tejogan, etcétera. Esta es la plazoleta de... Bueno. Y esta, esta es la salida. Y esta es la calle Manuel Lidz, carretera hacia León, aquí está Bambi, aquí Flomar, aquí Expert, hasta ahora la clínica del Río, aquí, etcétera. Pues una de las cosas que sugerí yo, que no me hicieron ni puñetero caso, es que este paso de peatones, para los coches que vienen desde aquí, de la calle esta que hacen el stop, esto es la esquina aquí, Supermercado Sánchez, para que os ubiquéis. Entonces, el que gira para acá, el coche que gira aquí, mira si viene algún coche por aquí, o algún coche desde León. Entonces, gira hasta acá. Y entonces, cuando estás mirando para allá, y haces la maniobra para salir, y no entorpecer, te encuentras con este paso de peatones, que no ves, que no ves, o te metes encima. Te metes encima, con el riesgo de que alguien esté cursando, y le atropelles. Porque el vehículo de aquí, el vehículo de aquí, saldría allá, está de giro hasta aquí, pero mirando para allá. Porque una vez que has mirado aquí, miras si te vienen desde León, alguien. Entonces, no te da tiempo a frenar. Si hay algún peatón cruzando el paso de cebra, hay un riesgo de atropello inmenente. Una de las cosas que sugerí, pues al ayuntamiento, que desplazase un poco los pasos de cebra. Al igual que desplazase ese, que desplazase todos los pasos de cebra de la ciudad, porque están muy al borde del cruce de calles. Normalmente, la bañeza los han puesto aquí, y claro, pasan para aquí. El coche que entra aquí, o queda invadiendo la carretera, creando obstáculo para la circulación, o riesgo de accidente por alcance, o, yo como sugerí, ponerlos un poco más metidos. Pero me dijo Palazuelo, que es que los peatones iban recto, sí, los peatones van recto, y les era más cómodo cruzar. Ya. Pero hay que tener en cuenta el riesgo de accidentes. Normalmente, se tiene que dejar un espacio que entre un coche, para que el coche que entre, que sea desde esa calle, pueda frenar, sin quedar el culo del coche, fuera en la otra carretera, obstaculizando el tráfico, para que no le den por alcance, los que circulan por la otra vía, y para que él pueda frenar el coche, antes del paso de peatones, o paso de cebra. Al estar tal como están señalizados, corremos el riesgo de que, el que se incorpore, pues, o atropelle al peatón, o creemos un riesgo de accidente. Bueno, pues, me dio la excusa esta, de que, bueno, y esto no se hizo nunca. Me cabré varias veces, etcétera. Y otra de las cosas que nunca me han hecho caso, es la calle, la calle República del Salvador, ¿os acordáis dónde estaba el bar transporte, que está cerrado? Accede, por aquí vienes, creo que es la calle La Zaya, la que está por detrás de Viveros Barra, y estas calles van a la plaza de la fuente, donde estaba el Maga, el Taihoa, etcétera. Esta calle, los quintos, haciendo una, pues, bueno, supongo que fueran los quintos, o los chavales jóvenes, una rasta, que se llama aquí, que es la típica, raya, antes hacían de paja, uniendo, pues, de dónde estaban dos novios, la casa del novio, la novia, o el chico, este está colado por esta chica, o al revés, hicieron una raya, que señalizaba muy bien el carril, y se tuvo en consideración, durante un montón de tiempo, la gente confundió, la raya de, de, de la rasta esta, de los chavales, uniendo la casa de dos novios, que iba justamente por el centro de la carretera, con una marca vial, que estaba muy bien. ¿Por qué? Pues porque, si entras por aquí, de la Nacional 6, aquí está, a ver, no sé si lo veis, entras por aquí, de la Nacional 6, aquí está Viveros Barra, aquí ya, para dar esta curva, que hay unos soportales, de una casa vieja, etcétera, ya has tenido que frenar, entonces, te da lo mismo hacer el stop aquí, que además no entra casi nadie, que hacerlo, que, o sea, te da lo mismo hacer el stop aquí, que aquí. ¿Qué pasa? que justamente, mucha gente no lo sabe, eso es, yo estas cosas, cuando las hago, las hago por lógica, o sea, las hago por interés de la ciudad, y, una persona que, además, yo podría haber cobrado al ayuntamiento de asesor, miles y miles de euros, por toda esta serie de consejos que he dado, lo he hecho todo gratis, para que luego la gente de la Bañezán me critique. Bueno, lo que decía, esto, es la calle, la, la de El Salvador, que no sé si hay por aquí otro cruz, etcétera, el transporte está por aquí, la que viene de la policía local, así, aquí hay una entrada para, que va hacia Lodesa, para de taxis, hay una residencia, etcétera, si tú vienes por aquí, que además esto ya es un carril único, porque hay un borde de una casa, si viene un coche de la policía corriendo, entra directamente, ante una emergencia o salida de la comisaría, que tiene que ir a cualquier sitio, a zona, yo que sé, rotonda de León, gasolinera Plenoil, bueno, o nacional, o Manuel Diz, o, bueno, todas esas calles, la policía local puede salir por la calle República de El Salvador, y si viene corriendo directamente, lo lógico es que no hiciera nadie aquí el stop, no sé por qué se les empeñó, tanto al alcalde, este como al anterior, en poner el stop, aquí, a la calle República de El Salvador, en vez de a la calle Lazaya, porque, porque aquí frenas un tráfico natural, que ante una urgencia, etcétera, y además hay mucho más tráfico, porque esto, esto tiene su lógica, por el sentido de las calles, el tráfico que hay, el trazado, una vez que haces aquí el ángulo, entrando de la, de donde hay barra, desde la nacional 6, ya has parado, o sea que, una vez que haces parado, deja el stop ahí, porque, para dar esta curva, que es ángulo cerrado, tienes que parar casi, y sin embargo, si dejas tránsito natural, que hay mucho más tráfico de coches, sería una salida mucho más rápida, para los vehículos de emergencias, policía, comisaria, que poner aquí el stop, y además, el stop de aquí, obliga a poner un semáforo aquí, no, un espejo, para ver si vienen los coches de aquí, cuando, de la otra manera, te ahorras el espejo, porque este para, y haces la incorporación, directa, bueno, pues, aquí es una de las cosas, me dijo ahora la nueva concejal, la que estuvo, bueno, la anterior, como llevamos dos años, dos legislaturas del PP, la de Calderón, que bueno, que no sé qué, podíamos dejarlo entonces, en sentido único, y ya está, y que los que quieran salir por aquí, en vez de salir por aquí, que salgan por la calle, de la residencia de ancianos, tan difícil es poner aquí, un stop, pintarlo en la calle, poner una señal, y te ahorras, el espejo, te ahorras, accidentes, haces una salida, mucho más rápida, para la policía local, y para todos los vehículos en tránsito, que entran, de esa zona de la ciudad, pero bueno, a mí, hay veces que me tiene en cuenta, y otras no, muy bueno. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.